Que gran clavo hombre, si No voy a manchar su mano tona, no le voy a dejar hasta la Lucia Pues es que tal vez no lo hicimos tanto por la Astri sino que más por la tona para salvarle un... Ajá Haría eso, no hombre, no manches Y la Lucia ahí mandando a la Toni que lo haga Imagínate que no quiere ser Yo soy gente que no ha hecho nada, muchachas y porque andan interpretando mal con la Astri, no tiene nada que ver a menos que ella tenga sus intenciones conmigo Yo ya estaba defendiéndolo Es una persona que no, no Usted debe saber Pero porque el cargó la llave Eso es lo que uno piensa cosas Por eso te digo Yo voy a guardar la llave ahorita Voy a sacar eso y lo voy a guardar en un lugar donde nadie lo va a tocar Si Entonces yo le voy a cargar llaves los que son de estas puertas Si pues las que están libres Ahora la de la Astri, si no tengo nada que ver yo o al menos tal vez porque ella se aferra que yo cargo la llave, tal vez tengo algunas intenciones con ella No tengo nada que ver Entonces por qué chingados Haciendo las cosas también teniendo su esposo Y igual respeto lo que es un matrimonio también Gracias por ver 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 Pero si estaba puesta se le puede venir por el O es tuyo no es No lo esperes Pero la luz Si salió mas de Para defender Pero por que se mete Para defender Es que no debia defender a nadie Porque sino Pero no le pegó se fue con la mano la Sí Ajá Por eso yo mejor no Es mejor que no se meta La próxima Yo no me voy a meter Pues no No sé Yo solo para defender Si Yo por eso Hay que se quiten la gana Porque cuando se quiten Cuando terminas de pelear Se quitan la gana Se quedan tranquila Ajá es cierto No mire Pues yo le voy a decir una cosa En cualquier play Si usted se va a meter Atenganse las consecuencias Que va a reducir un cuantazo Y si se va a enojar Ahí si que Pongamos que Es un ejemplo Es un ejemplo Es un ejemplo Pongamos que Hay dos hombres Peleando Si Pongamos que hay dos Hombres peleando Si yo me meto Capaz que me sacan mi Es que Es que doña La vida lo toma mal Osea Se va a enojar Y se va a ir contra la otra persona Osea se va a armar un escandalo Mas grande Porque si se va a meter Lo vamos a ponerse Cuentario no A como sea Si Si La tranquilizante por ahí en medio, ahí te van los cuentas Vaya, y si vos te metes en un telegazo, no te vas a enojar Vaya, y se va a armar más grandes problemas Y ella lo... Vaya No es que va a ser de tres, ni de otra Sí, sí, es cuando la luz se reempujó Como se llama, la Astrid hizo la mano así, le pegó en el ojo ¿No es porque le quise lastimar, o no empujar? ¿Por qué? ¿Pues también, doña Marcela, si la lastimé? No es que no, pasa nada, porque yo igual solo iba a ir a defender Sí, que lo chute, lo va a hacer También, pues el chute, sí, también ¿Qué le pasó? ¿Cuál, cuál, cuál que... ¿Ah? ¿Por ayudar? Hace día yo estaba separando a Andrés, ¿qué hizo? Me pegó un buen zapatazo en la boca Sí Por eso digo, a veces uno, a veces al separar trae consecuencias Si están peleando, mejor que se queden ahí, miren, que se quiten la gana Sí Si se matan o no se matan, pues se han peleado ya Ya vienen lo que son... Ellas saben que si pueden pelear es lo que están provocando Pero lo que pasa es que, si tenían ganas, se habían tirado los cuentazos ¿Por qué el pelo se jalan? No, yo soy que primero me dejó el pelo Son mujeres, mujeres y pelean Hombre, obviamente que se pelean con pelear No, pero no, yo... No, el pelo duele mucho que se lo jalen a uno El pelo duele quemado Yo capaz que le voy a botar el bebé Bueno, aquí es que... Pero usted no sabe el poco de ella No sabe las cosas de hablar, pero si mientras no sabe nada, mejor cállate la boca ¿Te conviene un abriculto? Mejor cállate Porque yo sé algo de vos ¿Sabes algo de la Astri? ¿Te lo tragué también? Tal vez con una tena Ay, Dios, mamacita Vos debería estar ahuevado, no yo ¿Yo por qué? No, en cualquier momento No importa lo que... No, no, muchachos Yo... Sí que tienen secreto Es que saber que se hablan Ellos tienen algo Ajá Ellos tienen su... Sí Su secreto Imagino que se han hablado o algo Y ya a la hora de estar enterados Se van a... Se van a tirar Eso pasa por tener confianza con la otra persona Tal vez es el secreto que se está viendo solo con Noé y la luz y sangre Puede ser Para nada que ver No hay una luz Tal vez no quiere decir la luz ¿Su mario? ¿Será? Sí, porque Dios respeta lo que es su matrimonio Sí, pues eso no lo dudo, mija, no lo dudo Ni que haya dicho... Ni ha dicho nada cuando estás hablando Es porque ya sabe que no ha aplicado No, 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 ya sé ¿Estás bailando mi nombre? ¿Cómo no? Sí, con él Sí, con él Pues sí ¿Estás bailando? No está en el ojo Pero yo me desmío Pero te vas a meter Ajá No, ahí sí que la luz Y saber qué sabe, va Ahí sí que... Sí ¿Sí? Tal vez temprano se va a cansar Y suelta la sopa así Es que eso sí es Eso sí es No, lo suelta, lo suelta Ay, pongamos que yo sea algo De una persona de aquí Y ella me tira, y me tira, y me tira Y yo me aguanto Ya el masco ya no se aguanta uno Y lo soltaste todo Y puedo decir ¿Por qué me lo dijiste? ¿Por qué? Porque si yo ya me estaba chingando Ya de varios tiempos, vale Sí Pues si se sabe Ya es entre ellos mismos Ya es peor de ellos Ya, ya es problema Y si quieren sacar sus cosas ¿Con la pistola? No, eso no es Esos los juguetes El diablo no anda 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 muerto Lo que la Lucy piensa es que ella va a estar en la cárcel pero viva Y va a estar muerta debajo de tierra Pues sí Ah, pues sí hay diferencias Sí, son 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 diferencias Lo sé que lo joden a uno Sí, lo dicen, ¿verdad? Sí, lo dicen, ¿verdad? No, porque si es asesinato te felicita Sí, porque entraste por matón No, entraste por matón Pero si entra a una mujer o algo Sí, a mí no lo creas Pero si entra a una guerrera A la mujer o a una niña Sí, lo hacen a ellos también Ah, pues los que hacen esto Sí, ya son a par Sí, sí, sí Qué puchica, Davi ¿Qué, Davi? Davi, qué puchica Davi, qué puchica Estás aguadito ¿Qué, Davi? ¿Qué, Davi?